Música A la que como molesta le dicen molestona A la que es bien guapa le dicen guapetona A la que le gusta el juego le dicen juguetona Y la que es bien cool Esto fue dedicado a las mujeres, cool Házame la mano si tú eres bien cool Todo el mundo dice que tú eres bien cool Esto fue dedicado a las mujeres, cool Házame la mano si tú eres bien cool Todo el mundo dice que tú eres bien cool Así lo mueve cuando baila Así lo mueve cuando baila Así lo mueve cuando baila Ya que se ve bien duro, mami te lo juro Tú llegaste temprano a la repartición de culo No lo tengas ahí de adorno, mira que contorno En esa colita, mami, yo sí me formó Oye, escucha como tú le ves de duro al chaco Tú me pones loco si me pego por detrás Te adora de cojones, como que tú me pones Pones lo mueve cuando baila Tú me pones loco mi name Todas las mujeres con la mano en la rodilla Toma, toma juguetona ζume la hebilla Todas las mujeres con las manos en la rodilla Toma, toma, toma juguetona Comp RAFO Uliéndolebilla Esto fue dedicado a las mujeres, cool Házame la mano si tú eres bien cool Todo el mundo dice que tú eres bien cool Esto va dedicado a las mujeres Álchame la mano si tú eres bien cool Todo el mundo dice que tú eres bien cool Así lo mueve cuando baila Así lo mueve cuando baila Así lo mueve cuando baila Lo que tú come, dime cómo lo alimentas Es la super cool 90, 60, 90 Hágame pocherito, solo viste en la vuelta Así lo mueve en la cuna, el bebé se me despierta Cache, cachetura, natural o silicona Quiero meter la mano como lo hizo Maradona, luz de nalga Mamá, tú eres tremenda diabla Quiero bailar contigo, estilo cajita de agua Todas las mujeres con la mano en la rodilla Toma, toma, toma Puliendo la hebilla Todas las mujeres con la mano en la rodilla Toma, toma, toma Puliendo la hebilla A la que como molesta le dicen molestona A la que es bien guapa le dicen guapetona A la que le gusta el juego le dicen juguetona Y la que es bien cool Estufa dedicado a las mujeres cool Álchame la mano si tú eres bien cool Todo el mundo dice que tú eres bien cool Pulona, pulona Estufa dedicado a las mujeres cool Álchame la mano si tú eres bien cool Todo el mundo dice que tú eres bien cool Pulona, pulona Clop, clop Así lo mueve cuando baila Así lo mueve cuando baila Así lo mueve cuando baila Clop, 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 clop Clop, baby, clop, baby, clop Ey, oye TTI Music Para el mundo Dedicado para las chicas Que también cool Pero que cool Pero que cool Pero que cool Mami Pero que cool Pico TTI Music TTI Music Y TTI Music ¡Suscríbete!